Buenos días a todos y una vez más un placer estar aquí, estar aquí. Hoy es la despedida de estos seminarios que venimos realizando, la despedida de este curso académico y tenemos para ello el placer de contar con nosotros a la doctora Encarna Guillén, que es jefe de sección del Departamento de Pediatría de la Universidad de Murcia y que es catedrática también de genética en la Universidad Católica también de Murcia. Bueno, Encarna es una persona que lleva trabajando muchos años en enfermedades raras. Ella hizo la residencia en pediatría en la Rishaka y en Murcia y después se hizo, se fue a hacer a Estados Unidos, a la Universidad de Nueva York, una estancia de tres años para formarse en el ámbito de la genética y cuando volvió se incorporó en el Hospital de la Rishaka también, donde hizo la tesis precisamente sobre esta enfermedad que nos va a presentar unos cuantos años después actualizada y a partir de entonces pues ha trabajado muy intensamente ya en el ámbito de la genética pediátrica. De hecho es la responsable del servicio de todo lo relacionado con genética. Bueno, ha escrito muchos artículos, ha obtenido muchos proyectos, está trabajando también, se ha incorporado recientemente al Ciber de Enfermedades Raras, ha hecho una trayectoria fantástica y hoy tenemos la oportunidad de escucharla en esta charla que nos va a dar de por fin y aguda intermitente, que para muchos será una patología desconocida, pero ya nos va a mostrar cuán frecuente es. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Muchísimas gracias Javier, para mí es un placer el poder estar aquí con todos ustedes. Le agradezco fundamentalmente a la Fundación Sistemas Genómicos y su amable invitación y a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Medicina, por permitirnos este foro tan importante donde pueden asistir personas antes de su licenciatura y por supuesto gente que está trabajando, muchos de vosotros en aspectos relacionados con enfermedades raras y con enfermedades genéticas en general. Para mí desde luego es un auténtico placer. Y efectivamente agradecer a Javier su presentación una vez más y decir que cuando me propuso el seminario elegí esta enfermedad quizá por el afecto que le tengo, por esa unión que uno hace con determinados temas cuando es fruto de su tesis doctoral y que posteriormente, por la importancia que esa enfermedad tiene en la región de Murcia y por eso también quería mostrar como un foco de alta prevalencia, pues quería también darla a conocer. Así que, bueno, pues hoy vamos a hablar de porfiria aguda intermitente y para ilustrarlo vamos a empezar con dos casos clínicos típicos en los que, por ejemplo, aquí vemos una mujer de 29 años que, bueno, tenía antecedentes de dolor difuso recurrente desde la niñez que consulta en la puerta de urgencias por náuseas, vómitos, que evoluciona con síntomas como taquicardia, hipertensión, se detecta hiponatremia, tiene un dolor abdominal intenso, precisa una laparotomía exploratoria que es blanca y sigue evolucionando la enfermedad con manifestaciones neurológicas del tipo de polineuropatía ascendente que llega a provocarle una insuficiencia respiratoria aguda que precisa ventilación mecánica, entra en coma, se complica con un subséptico y fallece. Este es un ejemplo típico de una situación de porfiria no diagnosticada en la que la falta de tratamiento adecuado le conduce a la muerte. Este es otro caso en el que es un varón de 46 años con antecedentes de hábito enólico y que consulta en este caso por un episodio de debilidad, debilidad proximal de las extremidades inferiores que va progresando y que tiene todas las características clínicas de lo que podía ser un síndrome de Guillain-Barré como así se diagnostica. Este paciente permanece con múltiples problemas en UCI siete veces, se recupera parcialmente y a los tres años vuelve a tener un episodio de estas características con un deterioro progresivo del estado general, atrofia muscular, necesidad de ventilación mecánica, pero aquí este paciente tiene suerte y alguien piensa que puede tener una porfiria y en este caso se instaura el tratamiento adecuado y revierte esa situación fatal. ¿Y de dónde viene porfiria? Porfiria viene de porfira, del griego, que significa morado o púrpura y que tiene que ver con esa tinción que aparece en la orina cuando estas enfermedades metabólicas están en plena crisis. El término porfiria se refiere, por tanto, a un grupo de ocho enfermedades metabólicas que difieren clínicamente una de otra en algunas características, pero que todas van a compartir la acumulación de porfirinas o precursores de la porfiria en el organismo. Se reconocieron como enfermedad a finales del siglo XIX, son enfermedades, como he dicho, poco frecuentes, raras, con síntomas que pueden simular cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad. Por eso se le llaman las pequeñas simuladoras. De hecho, he expuesto los dos casos clínicos donde una persona entra con dolor abdominal, que en principio puede confundirse perfectamente con un proceso agudo de tipo quirúrgico y otro con una enfermedad de tipo neurológico. Pueden pasarse por alto, evidentemente no diagnosticarlas con el peligro que ello conlleva y este retraso en el diagnóstico o el tratamiento inadecuado va a poder provocar un daño neurológico grave, coma e incluso la muerte, como hemos visto. Os pongo ahí el libro de Isabel Allende, de Paula. Paula era su hija y quien haya leído ese libro, supongo que muchos de nosotros somos una generación que hemos leído a Isabel Allende y precisamente Paula ingresa con síntomas de este tipo, con delirio, convulsiones y vómitos en un hospital de Madrid. No se identifica que la chica tiene porfiria y efectivamente termina en coma, en una situación irreversible que le lleva a la muerte y fallece por ese motivo. O sea que es un ejemplo claro de porfiria aguda intermitente no detectada. ¿Las porfirias por qué se producen? Se producen por alteraciones enzimáticas, por déficit de cualquiera de esos enzimas que intervienen en la síntesis del grupo hemo. Grupo hemo es un grupo prostético muy importante que interviene en la síntesis de la hemoglobina, también en la formación de los citocromos, sobre todo el P450 que ayuda a la detoxificación hepática de muchos compuestos y fármacos. Y cualquier alteración genética que cause una deficiencia enzimática en alguno de esos enzimas va a ocasionar un tipo distinto de porfiria. Yo he señalado en rojo precisamente la que después vamos a tratar más específicamente, pero esto sería la base de este tipo de enfermedades. Y una de las clasificaciones es aquellas que manifiestan crisis agudas, como lo que he presentado previamente con respecto a esos dos pacientes, y otros los que experimentan sintomatología crónica. Dentro de las agudas encontramos, por supuesto, la porfiria aguda intermitente, que tiene un nombre bastante descriptivo, pero también encontramos la porfiria por déficit de ALAD, la coproporfiria hereditaria o la porfiria variegata. Todas ellas van a tener crisis, como digo, y solamente dos de ellas van a tener manifestaciones en la piel. Para la porfiria aguda intermitente, claramente no. Y todas están, por supuesto, ligadas a un gen específico, con un locus determinado, y la mayoría de ellas tienen un patrón de herencia autosómico dominante, excepto la primera, que es autosómica recesiva. Vamos a referir, en concreto, a este tipo de porfirias agudas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ese defecto enzimático, provocado por la alteración genética subyacente, junto con un factor precipitante, que puede ser biológico o puede ser ambiental, provoca un disbalance en esa vía del grupo hemo, causa un bloqueo metabólico, y, por tanto, aumentan los precursores y las porfirinas. ¿Esto a qué va a dar lugar? Pues van a originar, por un lado, síntomas neurológicos agudos variables, y, por otro, en algunas de ellas, en la variegata y en la coproporfiria hereditaria, también síntomas cutáneos, porque las porfirinas reaccionan con la luz solar y dan esas anomalías, que son como erosiones, como ampollas, etc., en las zonas expuestas al sol. ¿Qué factores precipitantes pueden condicionar la aparición de una crisis? Pues ahí tienen. Fármacos, principalmente barbitúricos y sulfamidas, es muy importante porque sabemos que algunos de los tratamientos de las convulsiones, por ejemplo, pasan por ser barbitúricos y, por tanto, pueden incrementar ese desequilibrio y agravar la sintomatología. Por niveles hormonales endógenos, simplemente las oscilaciones hormonales en las mujeres, las crisis agudas de porfiria son más frecuentes en mujeres, pueden aparecer en determinados momentos del ciclo. La fase lútea es una fase especialmente sensible porque hay un aumento de progesterona que igualmente puede desequilibrar esta vía y provocar la crisis. También el embarazo es una etapa bastante sensible para la aparición de crisis porfíricas. El ayuno, las dietas o cualquier enfermedad que provoque la menor ingesta de alimento puede producir también una crisis de porfiria, drogas, tabaco, alcohol, infecciones, enfermedades o estrés en sí mismo. Hay fármacos que sabemos que definitivamente van a provocar una crisis de porfiria en los individuos que tienen esta alteración y están ahí descritos, barbitúricos, carbamazepina, clonazepam en altas dosis, estrógenos, fenitoína, rifampicina, pirazolonas, etc. Y todos estos fármacos hay que evitarlos. Por eso es tan importante el diagnóstico presintomático de la enfermedad como ahora veremos. Porque la mayoría de las personas no saben que tienen porfiria ya que la penetrancia de la enfermedad está reducida. Y hay otros fármacos seguros que son los que hay que tener en cuenta a la hora de administrarlos cuando se tienen sintomatología similar. Hemos dicho que habían otras porfirias agudas de las que hoy no vamos a entrar. No se trata de hablar de cada una de ellas y nos vamos a centrar principalmente en la porfiria aguda intermitente. Por cierto, también hablaron que Van Gogh padecía porfiria aguda intermitente y esa última fase un poco con esos problemas psiquiátricos respondían a la posibilidad de porfiria aguda intermitente. Bueno, pues ¿por qué se produce precisamente esa? Pues esta va a ser por una alteración de la enzima hidrosismetilbilano sintetasa o PBG-diaminasa por mutaciones en el gen HMBS que está en el brazo largo del cromosoma 11. Presenta una herencia autosómica dominante, es decir, que quien la padece va a tener un riesgo del 50% de transmitir la mutación, pero sin embargo es muy importante saber que la penetrancia es incompleta, tan incompleta que aproximadamente de 100 individuos que pueden heredar la mutación probablemente como máximo un 20% de ellos van a tener sintomatología clínica. Por tanto, es muy importante a la hora de valorar los árboles familiares porque evidentemente uno por la clínica no tiene pista de los individuos transmisores de la enfermedad. Como hemos visto, hay episodios de crisis aguda, es una de las porfirinas más frecuentes y su prevalencia en Europa pues se estima de 1 a 2 por 10.000 habitantes aproximadamente. Hay zonas con alta prevalencia como en la zona de Laponia donde hay uno por cada mil afectado por porfiria aguda intermitente. ¿Qué síntomas, resumiendo, pueden aparecer en ese tipo de crisis provocadas por esos factores predisponentes cuando existe esta alteración enzimática? Pues casi constantemente dolor abdominal que es un síntoma bastante inespecífico y que puede corresponder a muchísimas enfermedades y por tanto tenerlo siempre presente en el diagnóstico diferencial. Vómitos, taquicardia, alteraciones del ritmo intestinal con la aparición de estreñimiento, dolor errático en otras partes del cuerpo como pueden ser extremidades, espalda, cuello, cabeza, parálisis, paresia, hipertensión arterial, convulsiones, parálisis respiratoria y en menor grado también diarrea. Entonces siempre hay que pensar en porfiria ante un intenso dolor abdominal sin explicación, la presencia de náuseas o vómitos, dolor de espalda, síntomas neurológicos, ritmo cardíaco elevado y pensad, ahora veréis, que una de las pistas más importantes es que esas porfirinas van a reaccionar a la luz y la orina se va a teñir de rojo. Por tanto, muchas veces nosotros vamos a tener una prueba sencilla para determinar si un individuo puede tener o no en ese momento una crisis de porfiria. Ante esas circunstancias, síntomas sugestivos, determinados datos epidemiológicos, si nosotros tenemos la sospecha de una crisis porfírica, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Medir uno de los precursores que se acumula, que va a ser el porfobilinógeno en la orina, que estará irremediablemente aumentado. Ahí lo veis bien y veis cómo la porfobilinógeno de aminasa pasa el porfobilinógeno a hidroximetilbilano y, por tanto, su interrupción va a hacer que ese PBG aumente en orina. Este PBG se puede medir muy fácilmente, por tanto, hay que pensar en esta enfermedad y va a aumentar al menos cinco veces en una crisis aguda. Suele ser bastante sensible y específico y no es necesario una recogida de orina de 24 horas, sino que simplemente con una micción es suficiente para medir ese PBG. Este sería un poquito el algoritmo diagnóstico. Si sospechamos, ante la cama del enfermo, que tiene una crisis porfírica, se recoge orina, se determina el porfobilinógeno, que es accesible y ahora os diré que además hay una iniciativa en España que ayuda a que esto se pueda hacer de una forma muy rápida y además muy accesible. Y, entonces, si tenemos elevación del PBG, ya sabemos que tenemos una porfiria aguda. Por tanto, tenemos la sensación de que ya hay que consultar qué tipo de fármacos pueden precipitarla, qué tipo de factores pueden ser para que nosotros tengamos que suspenderlos e inmediatamente incorporar un tratamiento que sea el adecuado en esos casos. ¿Cómo tipificamos qué tipo de porfiria aguda es? Pues, posteriormente, nosotros haremos también porfirinas en plasma y heces y también podremos medirla encima. Todo eso nos va a dar un perfil que nos decantará hacia qué tipo de porfiria es y, posteriormente, esta es la vía clásica, se hace el estudio genético. En general, en esos perfiles bioquímicos, lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, para la coproporfiria hereditaria, que la coproporfirina va a estar muy elevada y que, para la porfiria variegata, el pico de fluorescencia específico de las porfirinas plasmáticas también va a ser muy elevada. Ambas cosas van a estar ausentes para la porfiria aguda intermitente y eso nos lo va a confirmar plenamente, además de una actividad de la porfobinógeno de aminasa eritrocitaria disminuida aproximadamente el 50%. Sin embargo, hay que tener cuidado y eso probablemente muchos de vosotros que estáis dedicados a la bioquímica lo sabréis, a veces podemos encontrar valores enzimáticos que están borderline y que no nos puede determinar claramente aquellos enfermos de los que no están enfermos. Entonces, decimos que hasta un 10% en porfiria aguda intermitente de los pacientes puede ser que la actividad enzimática esté en un rango normal y, sin embargo, están aceptados. Entonces, el kit de la cuestión está cómo diagnosticamos los pacientes asintomáticos que no están en una crisis y que nosotros no podemos, a partir del porfobinógeno elevado en orina, identificarlos claramente para prevenir la sintomatología. Pues, evidentemente, esto es lo importante y para eso está la genética. El gen de PBG o HMBS, como he dicho, se encuentra en el cromosoma 11, es un gen pequeñito, bastante bien abordable, de unos 15 exones, y presenta, todas las mutaciones descritas hasta la fecha, varios cientos, más de 300 mutaciones, gran heterogeneidad alélica. Sin embargo, pues, antes del año 2000 se habían descrito cuatro mutaciones con efecto fundador, que era una en el norte de Suecia, otra en pacientes holandeses, otra en familias de Nueva Escocia y otra en pacientes argentinos, que, lógicamente, facilitaban la identificación de pacientes en esa zona. ¿Por qué empieza la historia en Murcia? En Murcia empieza aproximadamente en los 90, cuando se identifican 43 casos, que para una población, en el 90 hoy contamos con un millón y medio de habitantes, pero ahí aproximadamente para un millón de habitantes es un número de pacientes muy elevados. Además, ¿qué ocurría con ellos? Que procedían todos de la misma zona, procedían de la vega media del río Segura, de unas 19 familias que estaban en lo que los pueblos de Murcia, es lógico que no se conozcan, pero era la zona de Blanca, Abarán, lo que es el Valle de Ricote. Y los apellidos eran comunes, lo cual hacía pensar que, efectivamente, era una zona igualmente con un efecto fundador. De manera que, pues, se inició el estudio de esos pacientes, de esas etapas, y se identificó que había una delección de 30 pares de bases en el exón 12, que, efectivamente, se podía, además, ver muy bien en electroforesis, porque, además, se identificaban los fragmentos claramente. Lo que facilitaba totalmente el estudio genético, y que, además, por el estudio de ligamiento y de microsatélites, confirmamos que se debía a un efecto fundador. De manera que, este fue el primer estudio al respecto, que se publicó en el año 2004, y en el que se describía una mutación nueva, una delección de 30 pares de bases, en el exón 12, que tenía un efecto fundador en la población de Murcia. Esta, la identificación de esta mutación fundadora en una enfermedad cuya penetrancia es tan reducida, y que el diagnóstico en las crisis tiene esa dificultad tan grande, pues, tiene la ventaja de poder identificarlos precozmente, educarlos en la prevención de salud, y, por supuesto, evitar las crisis que nos pueden conducir a la muerte. Por tanto, eso es algo absolutamente importante, además del proceso de asesoramiento genético. Y no solo eso, eso nos permitía el poder dar a cada paciente que se identificaba una tarjeta identificativa para que en cualquier proceso que ocurriese de tipo médico pudiera saberse que el paciente padecía porfiria aguda intermitente. Desde entonces, ese estudio se implementó en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica, y, a partir de ese momento, pues, había un protocolo muy simplificado de cada vez que en un paciente se sospechaba la posibilidad de porfiria de ir rápidamente a la mutación fundadora que la mayoría de los pacientes han demostrado tener. Y, de hecho, pues, efectivamente, ese han sido el gran número de pacientes y en estos años se han descubierto solo dos mutaciones más en dos familias diferentes. El resto, todos tienen la misma mutación, lo cual, para nosotros, para nuestra zona, es una ventaja extraordinaria. Ahora mismo, ¿qué seguimiento hacemos? Lo importante, cuando identificamos esta enfermedad, es también darle a los pacientes la posibilidad de un seguimiento multidisciplinar adecuado, saber cuál es la historia natural de la enfermedad, ¿no? y saber qué complicaciones van a contraer. Por tanto, pensamos que era fundamental el iniciar un seguimiento clínico protocolizado para comprobar esas características clínicas. Ahora mismo, se estaban siguiendo 35, ahora aproximadamente 40 adultos y 9 pacientes pediátricos en la sección de genética médica. Por supuesto, se proporciona asesoramiento genético a todos ellos y, bueno, en el tiempo que llevan, se comprobó, con un estudio retroactivo, que aproximadamente el 45% de los pacientes habían presentado historia de crisis. Es decir, que casi la mitad de ellos, no es una cifra pequeña. La media de crisis por pacientes es de 3 y la frecuencia, efectivamente, como dice la literatura, es superior en mujeres con un ratio de 2 a 1. ¿Qué hallazgos vemos con más frecuencia aparte de estas crisis? Porque lo que siempre se sabía clásicamente es como que la porfiria, el único peligro era el asociado a las crisis agudas. Nunca se hablaba de las complicaciones crónicas que podían suceder. Y lo que se ha visto es que efectivamente en el seguimiento de estos casos es que existe sintomatología abdominal crónica que, bueno, que dándole el tratamiento adecuado no puede tener mayores consecuencias, pero, sin embargo, hay un dato muy interesante y es que hay una afectación renal progresiva de tipo crónico. Y, de hecho, era algo que no se sabía que los nefrólogos de la zona estaban teniendo muchos pacientes con alteraciones nefrológicas relacionadas con la porfiria sin que fueran plenamente conscientes que era precisamente el factor predisponente. Así que, identificamos eso que después se ha visto también en una publicación muy reciente en la literatura que estaba sucediendo de esa manera con una complicación crónica importante. ¿Qué ocurre en los embarazos? Pues en los embarazos hemos seguido hasta ahora 15 mujeres con 40 embarazos que no son pocos de ellos 33 recién nacidos vivos y 7 abortos que hemos detectado pues que es una población donde la hiperemesis gravídica es mucho más frecuente en un 15,15% de los casos y que compara con la población general que es un 2% pues claramente superior con unas diferencias significativas y que además lo que también aparece con una frecuencia superior es el síndrome de Helf para quien no recuerde el síndrome de Helf pues comentarle que son episodios graves en la gestante en la que aparece hipertensión plaquetopenia y aumento de los enzimas hepáticos y que en realidad pues puede poner también en compromiso su vida y lo que hemos comprobado es que efectivamente esto aunque son cifras pequeñas pero es más frecuente y sobre todo cuando el feto también es portador de porfiria aguda intermitente que esto es algo que se había descrito solo para la betaosidación de los ácidos grasos y creemos que también puede tener su interés la población infantil que estamos siguiendo en realidad no hemos comprobado antes de la adolescencia crisis eso es bastante infrecuente es decir que aquellos individuos con la alteración genética propia de la porfiria aguda intermitente es muy raro que expresen crisis previo a la etapa de la pubertad es importante conocerlo y en ese caso se ha confirmado en los pacientes que nosotros seguimos y en algunos de ellos se han encontrado anomalías asociadas que ahora mismo creemos puramente coincidentes como puede ser pues una anemia sideroblástica por una alteración genética específica y una asociación bácter y lo que sí parece es que la aparición de crisis en la madre sí condiciona un retraso de crecimiento intrauterino fetal por tanto aparte de esa sintomatología clínica que hemos expresado con respecto a las crisis agudas hay que tener mucha precaución y un especial seguimiento para lo que supone la enfermedad renal crónica en pacientes con porfiria aguda intermitente la hipertensión y también otro aspecto el riesgo de patocarcinoma que se ha descrito para otras poblaciones pero que nosotros en la población que tenemos seguimiento todavía no hemos visto ningún paciente afectado pero eso sí en su seguimiento lo que hacemos es un control analítico anual con ecografía e incorporando la alfa-fetoproteína al mismo tiempo que hacemos evaluación cardiológica el análisis de la función renal y la evaluación neurológica todo ello con un protocolo de atención multidisciplinar para mejorar la calidad de vida e intentar educar en los factores predisponentes y evitar la aparición de crisis en los pacientes ¿cuál es el tratamiento? ¿y por qué ha ocurrido eso en los casos que les presentaba al principio? bueno en las crisis leves o moderadas en ocasiones he dicho que el ayuno era una de las cuestiones que podían precipitar la crisis pues simplemente lo que sea un soporte adecuado con una dieta rica en carbohidratos puede a veces revertir esa crisis cuando no es grave si aparecen complicaciones neurológicas o la crisis está tornándose grave lo que se da es el emo arginato que va a bloquear la primera encima de la vía la ala sintetasa y de esa manera para lo que sería ese desequilibrio de la vía del emo y revierte la crisis esto se administra dando 3-4 miligramos por kilo de peso del paciente en 3 o 4 días por vía intravenosa y realmente es uno de los avances que ha supuesto el que podamos tener un mejor pronóstico de las crisis junto con el conocimiento de la enfermedad y por supuesto retirar aquellos fármacos que pudieran tener algo que ver con la precipitación de la crisis por tanto va a ser importantísimo diagnosticarlo eliminar los factores precipitantes y revisar la medicación que lleva utilizar analgesia adecuada administración de carbohidratos monitorizar el equilibrio hidroelectroelítrico porque siempre es muy frecuente que las alteraciones del sodio aparezcan y por supuesto el tratamiento con emo arginato es interesante saber que no es teratogénico porque en una de las de las pacientes que nosotros tuvimos y antes de que nosotros la siguiéramos debutó su porfiria en un embarazo en un embarazo gemelar ese embarazo gemelar no llegó a término tuvo un ingreso en UCI con un gran peligro vital muchísimas complicaciones y la administramos finalmente también hemorginato incluso pensaban que era teratógeno y entre todas las complicaciones posteriormente hubo una interrupción por pensar que la alta afectación la alta probabilidad de afectación fetal pero es importante decir que ahora mismo su uso se puede decir que es seguro en el embarazo y que no es teratogénico por tanto eso es muy importante a la hora de poder enfrentar un tratamiento en una mujer gestante también es importante saber que el embarazo aunque dije que podría ser una situación absolutamente delicada para la presentación de síntomas lo importante es que esa mujer esté diagnosticada porque lo que se ha visto es que el pronóstico es muy bueno cuando está diagnosticada frente a aquella mujer que debuta en el embarazo pero que nosotros no tenemos pista alguna sobre su enfermedad y de hecho como habéis visto la mayoría de embarazos pues han acabado muy bien con los con los tratamientos y el seguimiento adecuado bueno hay una una ahora os la daré al final de la charla un sitio web donde es la la iniciativa europea para la porfiria donde se puede pues consultar absolutamente todos los datos actualizados sobre los fármacos que pueden desencadenar crisis sobre los programas de seguimiento de tratamiento etc esas unidades se identificaron hace un tiempo unas unidades de porfiria en las que en España se acreditaron Madrid y Barcelona y que ahí veis otras que aparecen en otros lugares de Europa ¿qué se está haciendo ahora mismo con respecto a la porfiria aguda en España? pues os quiero comentar con respecto a lo que antes había mencionado el porfoblinógeno el estudio Pagora que es un estudio que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III es una beca FIS y lo que hace es que simplemente pone a disposición de los servicios de urgencias hospitalarios los kits para medir el porfoblinógeno urinario de manera que ahora mismo pues cada mes que pasan más hospitales de España se han incluido en el estudio y prácticamente a todo paciente que acuda a un servicio de urgencias con dolor abdominal se le hace la prueba de porfoblinógeno que se llama el test de Hedge para que en unos minutos sepamos si realmente tiene el porfoblinógeno aumentado y por tanto está en una situación de porfiria aguda esto facilita el diagnóstico en aquellos casos que efectivamente no tienen antecedentes familiares y no tenemos ninguna ninguna pista para su identificación ¿qué estamos haciendo nosotros? pues nosotros el hospital universitario Virgen de la Risaca en el que está la sección de genética médica y el centro de bioquímica genética clínica junto con el grupo de investigación de la universidad católica de Murcia pues estamos haciendo el seguimiento de la historia natural estamos haciendo un análisis ahora de la calidad de vida relacionada con la salud y estamos investigando otras variantes genéticas y otros mecanismos moleculares que tengan que ver con la penetrancia incompleta de la enfermedad con aquellos pacientes que pueden mostrar o no mostrar crisis con la idea fundamental de conseguir un perfil de riesgo que nosotros tras el diagnóstico de la alteración genética podamos diferenciar aquellos pacientes que van a sufrir crisis frente a los que no y darles el seguimiento adecuado a cada uno liberalizando por supuesto lo que sería la asistencia de aquellos que pudiéramos ver que no tienen ninguna probabilidad de sufrir crisis ¿qué otras cosas se está haciendo? pues hay también un proyecto de terapia génica que está en curso que está en la en la universidad de Navarra en el CIMA y que están en un ensayo clínico fase 1 para evaluar la tolerancia y la seguridad de un vector que se está utilizando para sobre todo en aquellos casos de porfiria aguda intermitente en lo que el número de crisis porfíricas es muy frecuente y entonces la calidad de vida está muy mermada y las complicaciones derivadas pues son muy importantes y hasta ahora tienen 8 pacientes incluidos con buenos resultados preliminares estos son algunos de las páginas que bueno pues que os recomiendo porque son muy importantes para hacer un seguimiento actualizado de cualquier duda que se pueda tener en cuanto a los fármacos que puedan estar permitidos o no y como yo digo a los protocolos de seguimiento y de tratamiento este es el grupo de allí de la risaca ahí puede ver Javier a un gran amigo común que es Guillermo Guillermo Glover y bueno pues a todo el equipo y también pues a María Barreda que ahora mismo también está haciendo la tesis doctoral y a todas las compañeras que trabajan con nosotros en la unidad de genética médica y en el centro de bioquímica y genética clínica y por supuesto todo esto lo hacemos con el nexo muy fuerte de la asociación de pacientes que sabéis que son importantísimos para que puedan también divulgar toda esta información y ayudar a que los pacientes que son realmente el centro y el objetivo de nuestro trabajo puedan llegar a obtener una mejor calidad de vida y lógicamente podamos diagnosticar a todos los afectados antes de que puedan tener complicaciones del tipo que les presentaba al principio todos consideramos que más o menos lo que casos de porfiria aguda que ahora mismo hay en el país que en general se suponen que son unos 2.000 casos es solo la punta del iceberg porque realmente solo se detectan casos sintomáticos salvo en nuestra región que evidentemente con la identificación del efecto fundador ahora mismo sí que estamos peinando la zona y estamos identificando y sacando todos los pacientes que potencialmente pueden ser sintomáticos y sufrir complicaciones así que pues hasta aquí muchísimas gracias y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta al respecto Muy bien muchas gracias encarna por esta apuesta al día de esta enfermedad que nos has dado Comentarios preguntas Bueno primero felicitarle por la excelente charla yo tengo una pregunta relacionada con la hipertensión arterial es muy llamativo que no solo en las crisis sino un porcentaje muy elevado de pacientes padecer hipertensión arterial también en los periodos fuera de las crisis entonces mi pregunta es ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de esta hipertensión arterial mantenida? ¿hay una estimulación del sistema adrenérgico? ¿hay un aumento de catecolaminas? ¿se sabe cómo realmente se desarrolla y se mantiene ese problema de la hipertensión arterial que también podría tener que ver con la alta prevalencia de la enfermedad renal en estos pacientes? Exacto bueno pues justamente es un tema que ahora mismo está de absoluta actualidad porque es como digo lo más reciente que se está viendo la alta prevalencia de manifestaciones crónicas y efectivamente inicialmente se pensaba que o se estaba barajando que esa complicación nefrológica tenía que ver sobre todo con la aparición de crisis aguda sin embargo posteriormente parece que no es así totalmente y por supuesto el factor de la hipertensión puede tener que ver con esa evolución a nivel renal lo que ya digo que es un tema que ahora mismo se está estudiando muchísimo y no hay respuestas definitivas pero sí que parece más bien relacionados con espasmos vasculares microvasculares que pueden producirse por la enfermedad o sea que más bien un problema vascular crónico está de aquí del hospital y quería preguntar si la determinación de las fracciones de porfirinas actualmente con los estudios genéticos que se pueden hacer es importante o ha pasado a un segundo plano en nuestro caso solo podemos determinar porfirinas totales en orina y uroporfirinas cuando son altas las totales y porfobilinógeno y ala pero no sé si todavía sigue siendo de gran interés poder determinar las distintas fracciones por HPLC o cualquier otro método es una pregunta también muy interesante por la evolución de la tecnología efectivamente hasta ahora en la mayoría de hospitales se hacen las porfirinas urinarias y si uno quería hacer el estudio completo en heces y además en plasma se recurría a los centros y se recurre a los centros de referencia en este caso sería la unidad de porfirina del 12 de octubre que lo ha llevado hasta hace muy poco el doctor Enrique de Salamanca que recientemente se ha jubilado y también en Barcelona entonces ellos te hacen la caracterización muy rápida absolutamente desde el punto de vista bioquímico para luego pasar al estudio genético en esta situación en la que tecnológicamente hemos avanzado tanto y en la que en este tipo de porfirias podemos tener un estudio genético rápido completo de todos los genes implicados y por tanto un diagnóstico también certero pues quizá lo más importante en el futuro va a ser identificar la crisis aguda es decir identificar que efectivamente para instaurar el tratamiento adecuado y las medidas oportunas que ese paciente está con una crisis aguda y para tipificarlo pues podemos ir directamente a lo que sería un estudio genético de los genes que están implicados en ese tipo de enfermedades perfectamente podía invertirse un poquito o sustituirse la clásica aproximación a la actual pero siempre teniendo en cuenta que no podemos descartar el estudio inicial para la crisis aguda porque eso tiene que ser inmediato y ningún estudio genético por muy rápido que sea no lo va a hacer en la cabeza del enfermo para instaurar las medidas oportunas y a ese propósito ha mencionado que el estudio para ahora facilita a los laboratorios una versión del a los servicios de urgencia con el reactivo de Erli sí exacto y cómo se consigue contactar sí quiero decir lo facilita que quiere decir que lo vende que lo regala que lo da vale que lo da sí sí y cómo se contacta con ellos pues no te preocupes que después te lo puedo te lo puedo dar vale gracias en cualquier caso si el de todas maneras el yo ahora te doy quién es el coordinador del estudio un compañero Juan de Dios y te pongo en contacto con ellos para que si el hospital está interesado que se hace con la puerta de urgencias también pues pueda incorporarse al estudio que está abierto por supuesto las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas la fisiopatología del proceso se sabe algo cuál es la toxicidad que genera o algo el mecanismo clásicamente se ha dicho siempre que eran bueno pues los precursores la acumulación de precursores pero realmente es todo digamos hipótesis porque yo no he visto estudios más recientes pormenorizados para comprobar exactamente eso o sea que siempre se ha dicho esa acumulación de precursores van a ser tóxicos para el sistema nervioso pero ahora mismo yo no he detectado trabajos específicos que eso no lo validen a otro nivel más experimental Enhorabuena Encarna y has mencionado estos estudios de investigación que habéis iniciado con respecto a las diferencias posibles moleculares para diferenciar los pacientes con penetración total de la baja penetrancia y hay algún dato o algún navía No, la idea estamos todavía en fase de estudio no vamos pasar o sea de realización no vamos pasar al análisis pero un poco la idea es cribar otras variantes genéticas que estén influyendo en eso pero espero poder darlos en otro en otro seminario quizá ya para el año que viene ya tengamos esos datos sobre la mesa porque claro es una población la nuestra muy interesante al ser tan homogénea genéticamente con respecto a la mutación nos va a permitir el que si realmente podemos identificarlo tenga que ver con esa posible manifestaciones distintas es una población desde el punto de vista científico muy bonita para poder sacar ese tipo de conclusiones con las porfirias agudas no porque como habéis visto bueno siguiendo el modelo tradicional que nosotros lo hacemos en colaboración con el 12 de octubre cuando te dan el pico de fluorescencia en plasma y te miden en heces la verdad es que ya lo tienes lo tienes prácticamente la caracterización te lleva al tipo de porfiria aguda que es y posteriormente ya lo confirmas con el estudio genético no hemos tenido no hemos tenido problema en identificar uno de otro ¿se conocen todos los genes de la tercera forma? sí sí se conoce nosotros tenemos de otro tipo de porfirias agudas pero tendremos a lo mejor una familia de cada no más y verdaderamente pues algunos con sintomatología cutánea otros sin sintomatología cutánea pero pero están se conocen todos los genes que están asociados a las descripciones clínicas de las porfirmias ¿y habéis podido auxiliar el origen de la mutación del año? estamos también en ello trabajando con un grupo de con un grupo experto en en el estudio genealógico y esperamos también tener esos datos pronto no lo hicimos no lo hicimos muy bien pues primera pregunta muchas gracias muchas gracias por la habilidad por la charla que está gracias 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 a vosotros aplausos 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 aplausos